Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor Eres campeón ganador en batallas Eres mi rey y mi dios El que cuida a su pueblo Eres señor vencedor El invencible Eres campeón ganador en batallas Eres mi rey y mi dios El que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Si eres señor vencedor El invencible Eres campeón ganador en batallas Eres mi rey y mi dios El que cuida a su pueblo Eres señor vencedor Eres campeón ganador en batallas Eres mi rey y mi dios El que cuida a su pueblo Por eso yo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca más me dejarás desamparado Yo te alabaré Te glorificaré Mi vida te daré Como ofrenda a tus pies Nada podrá apagar El fuego que arde en mí Aunque mil se levanten Todos se tracen Sin fuerzas Te alabaré Con todo te adoraré Con mis manos Con mis pies Con todo te ensangaré Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Yo te alabaré, te glorificaré Mi vida te daré, como prendas tus pies Nada podrá apagar, el fuego que arde en mí Aunque mil se levante, todos tendrán que ir aún sin fuerzas Cantaré, con todo te adoraré Con mis manos, con mis pies, con todo te exaltaré Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad para adorarle ¿Alguien puede dar un grito de frío? ¿Cuántos tienen libertad para adorarle? ¿Cuántos pueden levantar su voz y adorarle con toda libertad? Vamos a declarar que en este lugar hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad para adorarle Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle 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 Hay libertad para adorarle